Rudy Reyes conectó el batazo con el cual sueña cualquier pelotero. Con su equipo de bajo en la pizarra 2x1, Rudy le mandó a Ismael Jiménez la pelota a la segunda sección de gradas para provocar el delirio de casi 50.000 personas que acolmaron el parque latinoamericano. De ahí en lo adelante, el relevista Armando Rivero se burló de la tanda espirituana y se olvidó de sus 20 años hasta que el propio Rudy pegó imparable de dos carreras, concretando la victoria azul de 8 anotaciones por 3. Este borrón es un borrón más importante que tengo en mi carrera, ya que me preparé para un slide que es el alma de él y le fui a batear el slide ese por dentro y le pude dar ese batazo. Es un gran equipo, siempre está guerriendo y en esa sexta entrada me vi un poco descontrolado, ya producto a otros factores, un poco descontrolado y es un gran equipo, me hizo las 5 carreras y dio el traste a la victoria. Para mí todo esto ha sido un sueño, ganar dos veces en este play-off, eso no lo esperé nunca. Siempre supe que iba a tener responsabilidad dentro del equipo para los play-offs, pero nunca pensé que iba a ser menado estos dos juegos. Todo se los agradezco al cuerpo de dirección de aquí que me apodió mucho desde que llegué y que no quepa duda que Industriales, vuelvo y repito, va a discutir el campeonato. Felicidades al equipo de Industriales que jugó mejor que nosotros y nada, el reconocimiento para ellos y suerte en lo que le quede en adelante. Nos preparamos con tremendo ánimo, tremendo deseo de salir a ganar. Estábamos jugando frente al mejor equipo de la Serie Nacional, ¿no? Pero bueno, esto es un juego que gana no el que más hable, sino el que mejor juega en el terreno, en este caso fue el equipo Industriales. Lo único que pienso y tengo que decirte, Julita, es felicitar a ese gran equipo Industriales que en realidad salió del terreno a ser lo mejor que nosotros y logró lo que quería, lo que no pudimos hacer nosotros. El rival, como todos saben, había tenido una serie muy buena, peloteros excelentes, sobre todo de fuerza, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer ajustes para poder contrarrestarle un poco la fuerza, las cosas nos fueron bien, jugamos muy unidos, mucha entrega, creo que cuando todos los atletas se entregan así es muy difícil que un equipo pierda, ¿no? ¿Qué piensas de La Habana? La Habana, otro rival, días atrás dije que los ocho equipos que clasificaron tienen condiciones para discutir el campeonato, se ganaron el derecho de estar aquí porque jugaron bien, o sea que La Habana es otro rival súper difícil que vamos a jugar, a luchar y a darlo todo y seguir muy unidos.